Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Bernardo Gustavo Villegas Bernal. Soy representante de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Soy analista legal y estoy viniendo a llevar adelante esta reunión de consulta previa. Dentro del trámite que sigue la empresa unipersonal LM Chilver. Buenas tardes a todos los comunarios, señores autoridades. Mi nombre es Gabriela Vascopé. Vengo en representación del órgano electoral plurinacional que a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático que es el CIFDE del Tribunal Electoral Departamental de la Paz se hace presente en esta comunidad para que podamos llevar adelante el proceso de observación de la consulta previa. Son dos cuadrículas, hermanos. Aquí claramente señalamos dos cuadrículas. Y se ha hecho el pedido. La empresa para empezar se va a emplear lústicamente, hermanos, como sabemos, con máquina y compresora. Dos compresoras, tres máquinas de perforar, pala, pico, gotas y los implementos de minería con casco, lámparas, hermanos. Los beneficios de la comunidad serán según la producción y como vemos que, hermanos, va a haber la producción. Vamos a hacer aquí la serie social. Otro, va a haber fuente de empleo para la zona y privilegio, hermanos. Porque no puede estar desempleado el del sector. Contaminación, hermanos. La ley dice que tiene que tener su ficha ambiental o su manifiesto ambiental. ¿Qué quiere decir? En la ficha ambiental quiere decir cómo vas a cuidar el medio ambiente. Haciendo tus tickets, ¿no ves? Si sacas árboles, tienes que plantar por cada árbol. Eso está escrito en la ley, hermanos. Y hay que utilizar la ley. Ahí está, hermanos. Gracias. Que este fotito que sea nos proporcione para la sede, para la comunidad, ¿no? Así para que veamos nosotros, para que tengamos ese conocimiento. Toda la base, hermanos. Yo creo que eso también la empresa. Tiene que destinar una modalidad para resolver el trabajo también, hermanos. El reclamar. Este, hermanos, la empresa va a gestionar para subir su personal. Y una vez que suba también tiene que volver a bajar también a la comunidad, hermanos. Hermanos, ¿están dispuestos, no ves? La mansión. Alcen la mano, hermanos. Están dispuestos a alzar la mano. Están de acuerdo, hermanos. Están de acuerdo, hermanos. Alcen, por favor. Está filmando. Solicitud de contrato administrativo minero por parte de la empresa unipersonal L.M. Chilbert. Mi nombre es Jacqueline Estrada. Soy técnico del Tribunal Electoral Departamental de la Paz del área del CIFDE. 21 asistentes, 3 faltas, 3 permisos. Voy a hacer nuevamente la exposición del plan de trabajo. La empresa conforma es unipersonal, conforma de una sola persona, José Orlando Chukimiakispe, representante legal de la empresa. Por favor. Donde haya donde que esta parte es, hermano, Adirjiwata, le conocemos, ¿no? ¿Cuál es el nombre, hermanos? Sí. Desde este cerro, la cuchilla para este lado es Pararani, y de aquí, el cerro que sale aquí es Collar, hermanos. Vamos a emplear rústicamente, hermanos, nosotros, hermanos, la minería con un compresor, con tres máquinas de perjurar, pala, picos, y los implementos, cascos, botas, oberoles, y las caletillas, hermanos. Todo lo que se quiera en la minería. Los beneficios, hermanos, va a ser el camino, hermanos, el privilegio a la comunidad del fuente de empleo, hermanos. ¿Ve? Es el privilegio. O sea, tiene que ser del sector siempre, hermanos. Ese hemos quedado. Otro también, hermanos, va a ser el seguro social. Dos, el porcentaje, hermanos, que hemos hablado, que se va a hacer también de la empresa a la comunidad. Siempre es de que el trabajador, hermanos, es el interés para dar fuente de trabajo a la comunidad. para que trabajen. Opciones o alternativas de mitigación o contaminación. Bien, anteriormente, vamos a hablar, anteriormente, hermanos, el mineral, ¿cómo va a ser, hermanos? Extrayido, como es complejo, plata, plomo, sí, que, hermanos, algunos, hermanos, saben, ¿no? Que se saca un fruto nomás. Aquí no se concentran, hermanos, para que contaminemos el agua o el medio ambiente. Asimismo, hermanos, para ver el hielo, hermanos, aquí en el mapa, no hay hielo, hermanos, en el sector. No está en el hielo. Se han percatado los que han subido, hermanos, que no hay hielo para la contaminación. Caso contrario, hermanos, se abría una contaminación, hermanos, la ley obliga a sacar su ficha ambiental para que prevenga la contaminación, haciendo tíqueles, hermanos. Gracias. Señor José, ¿qué tipo de mineral va a explotar? En ese de ahí, ¿no? Dos. ¿Cuánto es el monto de inversión que va a hacer en este tipo de trabajo? Doctora, se va a hacer... Hay, como ya está visto, que están sacando plata, plomo, zinc. Hay complejo, doctora, complejo, es de todo. Incluso hay estaño, hasta morfano. Es 425.000. ¿25.000 qué? Bolivianos, para emprender, o sea, para empezar. En ese sentido, que se ha hecho la consulta tanto a las autoridades como a los comunarios respecto al plan de trabajo que ha expuesto aquí el representante de la empresa, L.M. Chilver, indicando de que no existe ninguna duda, estando conformes, vamos a... hacer la consulta. Entonces, ¿hacemos un plauso o más, pero hermanos, aquí vamos a lanzar la mano, no de contra aquí, nadie, sino que estará el 3. ¿No, hermanos? ¿Ya? Un aplauso, hermanos, para que se apruebe. Vamos a dar por concluida la presente reunión a horas 13.22. Recalco lo que es aprobando el plan de trabajo ofrecido por la empresa unipersonal L.M. Chilver, representado por el señor José Orlando Chuchimia, la comunidad de su sujeto de consulta identificada como sindicato comunidad originaria coreana representante por la autoridad Marcelino Chura Martel 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 Junto a los...